Bienvenido que morritos, yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que se llama ¿Todo bien con el bebé? del canal Los Rusos Reaccionados. Así que sin más que hablar, traigo de comer, traigo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el vídeo. Hola amigo, hola amiga. Hoy es nuevo día, súper súper importante porque ahora vamos a visitar la nueva doctora sobre mi embarazo y vamos a hacer ultrasonido de la semana 11-14. Es un ultrasonido súper súper importante, yo lo estaba esperando. Creo que dos semanas tengo muchos nervios porque van a revisar si todo va bien, si el crecimiento de bebé está enorme, van a medir su cabeza, sus piernitas, van a revisar todas las medidas si no tienen problemas con salud y todo esto, por eso es muy muy importante. Yo creo que es una de las más importantes en todo embarazo, por eso tengo muchos nervios. Madre mía. Las últimas noches dormí muy mal, pero espero que todo esté bien. Además me van a hacer fotos y videos de 3D y 4D que también es súper súper interesante y tengo muchas ganas también de ver a nuestra bobella en ultrasonido, por eso acompáñanos. A ver, si yo tengo ganas porque los que no sepan ya reaccionamos, lo podemos buscar en el canal, al vídeo donde ellos nos cuentan que van a ser papás, que está embarazada y eso ya me da como ganas, ahora imagínate como papás, realmente lo que están sintiendo ellos. Entonces tengo mucha curiosidad ahí de cómo van las cosas. Lo que yo no sabía es que antes de nacer ya pueden medir su cabeza, porque dijo, bueno, medir su cabeza, sus piernas, no sabía exactamente eso. Según el de la tecnología ahora ya estamos... Que yo soy de otros tiempos. ¡Qué linda tu mierda! Yo estaría 9 meses asustada con la ansiedad. Yo estaría pendiente de ti. Y conmigo es que tú te... Porque sé que hay embarazos que las mujeres... ¡Venga, me da mucha curiosidad esto! Por favor, familia, déjenos comentarios si hay gente que de pronto, mujeres o hombres, porque yo he escuchado que en los embarazos las mujeres, algunas, no todas, algunas empiezan a detestar a sus maridos. Pero detestar es una palabra muy... No, como que les da fastidio las cosas que hacen, las cosas que... Pero no todas. Hay unas que como que les da mucho más amor o ganas de comer una cosa, antojos. Pero yo he escuchado de gente que en el periodo del embarazo se ponen como... No soportan al marido. No, yo no creo que va a pasar así, mi amor. Yo espero que no, mi amor. Pero si les ha pasado, sea mujer o hombre... Ya está asustada. Dejen en los comentarios, por favor. Dios mío. Madre mía. ¿El que tiene una? Ese es... ¿Tú no me has pedido? ¿Quién se lleva? Difícil escribir ese apellido. Un apellido de cálculo de riesgo. Significa que yo voy a ver muchas cosas en bebé. Nada está bien, nada está mal. Al final, junto con tu peso, tu talla, tu presión, varias preguntas que te voy a ir haciendo, se hace un cálculo de riesgo y te digo probabilidades de que bebé venga con algún síndrome, probabilidades de que se te suba tu presión y probabilidades de que se te adelante el parto. Esto podemos ver todo hoy, ¿no? Exacto. No hay que esperar las semanas. No, eso te lo doy hoy, ¿vale? Increíble. Madre mía. Eso se hace desde siempre. Desde siempre ya sabía eso. Claro. Yo sé que las parejas se pueden hacer unos exámenes para ver si de pronto uno de los dos tiene... ¿Algún problema para que el niño salga con algún problema? Con la enfermedad, sí. Vamos a empezar entonces. Yo de esto no sé mucho, pero me quiero informar. ¡Madre mía! ¡Ay, se ve perfecto! ¡Madre mía! ¡Así de grande ya está! ¡Mira! ¡Está gigante! Al final de la persona. O sea, la pancita es pancita chiquitica. Sí. Pero el bebé se ve gigante. ¡Ay, uno no lo puede imaginar! O sea, es increíble ese aparato, ¿cierto? O sea, uno está acostumbrado a ver esto porque uno ya sabe que ese aparato ayuda para que uno pueda ver el bebé. Pero increíble ese aparato. ¿Cómo hace para ver debajo de la piel? ¿Sabes? Es increíble. ...cetebral, que es esto que ven acá. Nos da... Tu bebé está muy grandote, chaparita ya. De hecho, no coincide con tu fecha de menstruación. No. No. Nos da para 14.3 semanas. ¿Vale? ¿Cómo? Eso que ustedes ven ahí es cabeza de bebé. Le van a ver blanco en todo alrededor, son los huesitos de la cabeza. No nos van a ver unidos, los huesos se unen hasta después de que nacemos. ¿Vale? Entonces, con que tenga huesito en todo alrededor, con eso estamos bien. ¡Ay, no! ¡Qué deudura! Yo no sabía qué le pudo hacer esto. Si está aquí, cabecita, le van a ver ustedes una línea. Esta línea. Eso significa que el cerebro se le está dividiendo en derecha e izquierda. Eso es lo normal. Y le van a ver unos circulitos aquí. De ahí se le van a formar partes del cerebro. ¿Vale? Ok. Entonces, en cerebro eso es lo que nos importa. Que tenga hueso, que tenga dividido derecha e izquierda, y que tenga esas cositas que ven ahí, que de ahí le van a salir partes de su cerebro. ¿Vale? Seguimos bajando en bebé. Entonces, con cerebro todo bien. Con cabeza todo bien. Ese soy yo. Ese soy yo. Las preguntas de... O sea, ya me lo dijiste, pero afírmamelo. Sí. Reafírmamelo, por favor. Eso soy yo. Estas cosas de la cara que tenemos. Ah, ¿en serio? En serio. Entonces, lo estás viendo así de ladito. Esto es puntita de la... huesita de la punta de la nariz. Esto que ven ustedes aquí es el hueso del maxilar. Le van a ver algo que le brilla, que es hueso de la mandíbula, espacio y hueso de la otra mandíbula. Son los únicos que pueden estar separados. Segundo trimestre ya se le tuvo que haber cerrado la mandíbula. Para ahorita es normal. ¿Vale? ¿Dónde tienen que cerrarse? Este último, que es la mandíbula. Ajá. ¿Vale? O sea, ahorita que estén separados, es normal. Ahora se los voy a poner en movimiento para que le agarren forma. No entiendo mucho, pero qué ternura. Un circulito donde va uno... ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Son los pies? Sí, no sé qué es. Y hacia acá otro ojito de bebé. Es como si fuera una calaquita. Un pepecito, sí. Ajá. ¿Entendiste? Eso. Una calaquita ahorita es chiquito, es puro huesito. ¿Vale? Es normal. Entonces, ahí tienen carita de bebé. Pero la tontería no está formada, ¿no? Completamente. No. ¿Y lo que ven a los lados, ya vieron algo moviéndose? Es malo, ¿no? Esas son sus manitas. Ahorita vamos para... ¿Sus manitas? No entiendo mucho. No. Antes se veía mejor. O sea, la forma, ¿no? Sí, lo estamos mostrando ahora como por partes, no sé. No sostengas, pero sí despacito. ¿Dale? Ay, ahí yo me pondría a llorar como una bebé. Madre mía. Madre mía. Medio escalofríos. Esa cosa es un poco como un caballo. Sí. O sea, es un ruido que te da... Te da nervios, te asusta un poco. Porque tenemos otro troll que se venga que es tu bebé. ¿Has visto nunca una ecografía del corazón? ¿Lo hiciste? Sí. ¿Con el circulito negro? ¿En mi vida? En tu vida. ¿Nunca hiciste una cosa así? Ah, ¿yo? Sí. ¿Con tu corazón? No. ¿Nunca? Yo sí. Ya que es estómago, estamos a nivel de la pancita de bebé, ahí le vamos a medir su abdomen, ¿vale? Vamos a ver la extremidad contraria, que tenga sus segmentos completos. Como es sobre la que está acostada, está apachurradito. Hueso de brazo. Ah, es otro brazo. El otro brazo tiene el brazo flexionado. Tendremos pompis de bebé. De este lado, vamos a averiguar sus extremidades. Hueso de su muslo. ¿Esto qué le brilla? Y entonces, ¿no se puede veder? ¿Veder? ¿Veder? ¿En italiano o veder? ¿No se puede ver el sexo? No sé. ¿Me preguntas a mí? Hueso de muslo contrario, tiene pierna flexionada, porque aquí vas a ver uno o dos huesitos de la pierna, y este que le sale de aquí es el piecito del lado. Y la otra de arriba, la trae hueso de muslo, también tiene flexionada la pierna hacia acá. Es difícil verlo. Sí. Ella, claro, estudió, está acostumbrada. Yo creo que ella estará súper segura de que uno no está entendiendo totalmente todo lo que le está diciendo, ¿sabes? Aquí estamos viendo el piecito, aquí está... Y yo creo que ella piensa que uno realmente ve tal cual todo lo que está diciendo. Pero hay partes donde me pierdo. ¿Dónde? ¿De qué estás hablando? No digo que sea mala explicando. Digo que soy retrasado, que no entiendo. Para ella será súper fácil verlo. Claro. Y nosotros así tipo... ¿Dónde? ¿Dónde? Te está saludando. Sí, sí, sí. ¡Uy, está chupando! Ahora sí lo veo. ¡Ay, ahora sí se ve! No, anda arriba si le tiene. Ah, no está chupando. No, ahorita que... Se ve mágico. ¿No? Se ve súper mágico. Una cosa así. ¡Míralo! ¡Cómo se mueve! Sí, porque está dentro de la... En agua. Ajá. Está cosando. ¿Cómo se mueve? Acá es tu placenta. ¡Ah! Sí, lo grisecito. Ajá, esto. Ese es placenta. Tu placenta está en la parte posterior de tu útero. Solo es su posición. Está en buena posición. Todo lo que ustedes ven en negro es líquido para bebé. Bebé está en una... ¡Míralo! Entonces voy a tomar unas fotitos. Veas lo que veas, no te me muevas. ¿Vale? ¡Gietica! ¡Oh! ¡No! Por ejemplo, yo creo que cuando yo nací no existía todo eso. No, no creo. ¡Míralo! ¡Ay, no! ¡Míralo como se mueve! ¡Ese soy yo cuando estoy durmiendo en la noche! Me voy, me voy, me voy, me voy por otro lado. ¡No! Oye, en ese momento éramos felices y no lo sabíamos. ¿Cuándo podemos dormir todo el día tranquilos? ¡Qué cosa tan increíble, ¿no? Es la espalda de bebé. Está ahí. Todo esto es cabeza por atrás y espalda. Ajá. Ajá. La línea continua significa que está cerrada su espalda, que también es algo que debe de tener ya para ahorita, si no, ya no lo pudo. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué son estos colores? Para el flujo de la sangre. Entonces, va el vasito, aquí se divide en dos, que es un vaso para cada pierna, y estos que van para acá son los vasos que le van a formar sus riñones. ¿Entonces ya no están formados? Hasta la semana 20, exacto. Pero con que tenga los vasitos presentes significa que se le van a formar a bebé. ¡Cuanta información! ¡Sí! Sí. ¡Cuanta información, exacto! Esa es la manita, mi amor, la que se mueve así. Y el corazón, mira el corazón. ¡Oh! 82 milímetros. Veámoslo otra vez, por favor, mi corazón. ¡Mira el corazón cómo se mueve! ¡Oh! Guay, parece que es nuestro hijo, como estamos ahí, tipo... ¡Oh, Dios mío! 82 milímetros, o sea, 8 centímetros, 8.2. Entonces, siempre, depende del tamaño, cambia una fecha. Sí, cambia mucho por bebé. ¿Oye? Sí. Madre de mío. Madre de mío. Eso es como... Increíble. Buah. Dios mío. La tecnología, ¿no? Sí. Madre de mío, la tecnología como hace todas las cosas. Mira, eso es como se ven las paticas, los manitos. Es calvo. Es calvo. sonido sin ningún problema. Tenemos 14.1 semanas, que es por lo que mide bebé completo. Físicamente esto es lo que le medimos a bebé, que son las partes más grandes de su cuerpo. Esto que ustedes ven aquí es la descripción de bebé. Para estas semanas ¿qué nos importa? Que bebé tenga cabeza cerrada con cerebro adentro, tórax cerrado con corazón adentro, abdomen cerrado con intestinos adentro y extremidades con tres segmentos superiores y inferiores. ¡Qué miedo! Yo te dije, yo estoy ¿Cómo se dice? ¿Estaré? ¿Estaría? ¿O estaré en un futuro así? Nueve meses con ansiedad, con miedo de todo. Me pelearás mucho. Yo estoy seguro que tú me pelearás mucho. Yo creo que voy a ser una mujer que necesita amor. Necesita, tranquila mi amor, no va a pasar nada. No te preocupes mi amor, aquí estoy yo mi amor. El bebé está bien. El bebé está bien, mi amor. Yo me siento mal. El bebé está bien. Yo me siento mal. Espalda completa. El bebé está bien, mi amor, tranquila. Eso es lo que debe tener para estas semanas. Si para estas semanas no lo tiene, ya no lo tuvo. ¿Me explicó? Entonces, su bebé tiene todo eso. ¿Qué es lo que van a ver ustedes acá? Tu placenta está en la parte posterior. Ahorita está cubriendo el orificio cervical, que fue lo que te decía. No se le hace nada. Normalmente se recorre. Es todo normal. Es normal. Todo esto que ustedes... Es todo esto. Entonces, van a ver aquí. Son todo lo que yo le medí a bebé, que por sí solo no está bien, no está mal, sino es con lo que se hace tu cálculo de riesgo. Entonces, eso es lo que nos... Esos son los valores. Pero esto es lo que... ¡Madre mía! Este es el cálculo de riesgo de que ustedes tengan un bebé con alguno de estos síndromes que son los más frecuentes. Pero el que nos importa es el de abajo, que está calculado por tu edad y por todo lo que le medimos al bebé. ¿Vale? Entonces, riesgo bajo para todos los síndromes. Riesgo de que se te suba la presión, que es lo que se conoce como preeclampsias. Riesgo bajo. Tu número es 300. Riesgo de que se te adelante tu parto antes del término. Riesgo bajo. Esto también se puede que estudiar. También se puede mirar eso. más antes de 10, pero... ya podemos ser un hijo tranquilamente. Todo eso te calculamos. ¡Wow! Saliste con riesgo bajo para todo, chaparrita. ¿Vale? ¡Chaparrita! Se realiza entre la semana 20 a 24, que es el estructural del segundo trimestre. ¿Y qué fecha mejor venir? A las 22. Yo se me lo digo, ah, justo a la mitad. A la mitad. ¿Vale? Y riesgos bajos para todo, por lo que no requieres que yo te agregue nada. ¿Vale? Ay, yo estaría súper feliz. Todo bien. Todo bien. Ya sé, yo hablo todo y al final me dicen, pero todo bien. A ver, antes de continuar con el video, yo quiero decir y felicitar a la doctora enfermera que realmente una persona muy profesional, muy profesional, muy paciente, muy amorosa, la forma de decir las cosas, de enseñarte, sin arrogancia, con humildad. Me encantó. Me encantó. porque uno tiene que estar, se tiene que sentir bien, no con un tono así duro, ella es súper linda. ¡Súper linda! Doctora, perdón, dije doctora o enfermera. Doctor. Nuestros resultados son increíbles, no tenemos ningún riesgo para este tiempo. Espero que vaya a seguir igual con buena salud de mí y de mi bebé. Estamos muy felices por ver su carita, sus manitos, sus dedos, todo, todo, todo. Yo también. Es increíble cómo crecen tecnologías que ahora, aunque el bebé está dentro de ti, tan chiquito, ya puedes conocerlo, ver todo, todo, todo y estamos muy contentos. Mi amor, pero yo no quiero ver, yo no quiero saber el sexo de nuestro hijo, digo. O sea, yo el sexo quiero, así como hacen la sorpresa que como que estallan algo así. Sí, yo también. Yo quiero saber el sexo así. Parece que yo estuvieras embarazada, pero no, chicos, me faltan muchos años para eso todavía. Hasta la boda también. Todavía falta mucho, falta mucho. Pero yo quiero, yo quiero, no quiero que me digan esta, no, yo quiero que me den algo así como el azul y el rosa. Sí, sí, así, yo también. Me vieron, tenía muchas nervios, pero ahora estoy feliz, 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 feliz. Y ahora hay que repetir este ultrasonido importante en la semana 22. Ahora estoy como más tranquila, puede ser que me imagino. Claro. Porque me confirmaron que todo está muy bien. Espero que ustedes también disfrutaran de las imágenes de las imágenes. Me gustó mucho. chiquito, que les estaba saludando desde el ultrasonido. Y amigos, muchas gracias que ustedes nos acompañan en esta increíble experiencia que tenemos por primera vez en nuestras vidas, la experiencia que no puedes ni imaginar ni explicar. Madre mía, exacto. Y para nosotros es la primera experiencia en nuestras vidas y es algo increíble. Parece que es, no sé, una magia o un milagro que estamos disfrutando muchísimo. Y muchas gracias que ustedes nos acompañan en todo esto porque es muy, muy importante para nosotras. Y nos vemos en los siguientes videos. Adiós. Chicos, en la descripción dejamos el canal de los rusos reaccionan para que vayan y sigan viendo otros videos increíbles. Un video tan hermoso, tan íntimo, tan lindo. O sea, un día el bebé lo va a ver. Solo una cosa me faltó a mí en todo el video. Tú sabes. Nacimos para estar juntos. Exacto, mi amor. Me faltó que el papá hablara, que dijera algo. Aunque yo creo que él lo que quería fue poner todo el video hacia la mamá que es la que va a tener al niño. Pero, no sé, como yo también seré un papá para un futuro y veo que me emociono tanto. Quería ver su reacción también, ¿sabes? Pero no es una crítica. Digo, me hubiera gustado también verlo él, ¿sabes? Pero el resto... No, lindo, súper lindo. Y, o sea, se ve todo una locura porque pensar que una cosa así tan chiquitica va creciendo, se va formando, se forma el corazón y todo, 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 y nazca. O sea, se ve mágico. Y las manitas, ¿cómo se ve? ¿Cómo se movía allá adentro? Hermoso. Me fascinó. hermoso. 10 de 10. Y repito, la doctora, de verdad, yo quiero una doctora así para el día de nosotros también. Sí. porque es algo increíble. Chicos, por favor, por favor, por favor, lo que ustedes opinen, lo que ustedes crean, lo que ustedes quieran, lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy, así que si quiere que recusemos otros videos, otros contenidos, déjame en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que nunca te pierdas un contenido nuevo y síguenos en Instagram como Itacolombianos. Dale me gusta porque me gusta cuando te gusta. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!